¿Qué tal? Bienvenidos a este resumen semanal, espero que estén pasando un buen fin de semana. Nosotros vamos a repasar con ustedes todos los titulares de esta semana, ya saben como siempre las noticias más destacadas que nos ha dejado esta misma semana a través de los principales titulares día a día. Vamos a comenzar el lunes con la playa del Perchel ya que conocíamos las diferentes modificaciones que se va a realizar a través del proyecto aprobado por la sesión ordinaria del pasado pleno de Moga. Se aprobaba ya la actuación de la demarcación de costas para poder actuar en esta playa del Perchel, una partida de 20.170 metros cuadrados que rehabilitarán por completo y le darán otro aspecto a esta playa de la localidad de Guineguín. Se va a crear un paseo con módulos de salvamento y aseos además de una piscina mirador en una zona con cafetería y jardines. El proyecto presentado por el propio ayuntamiento de Moga hace dos años contempla un paseo de algo más de 440 metros de longitud abierto a la bahía a través de un graderío que servirá además de zona de estancia así como para observar las actividades deportivas que se prevé que se vayan a desarrollar en un área de la playa que contará con una superficie de más de 5.000 metros cuadrados e incorporará además en su vertiente sur una piscina de carácter natural. También el lunes sabíamos los resultados de ese tercer encuentro de la Japan Mid-Gran Canarias celebrado en Arguineguín y además en el cual se recaudó más de 1.000 euros para la asociación Pequeño Valiente. Tres años consecutivos dando un lugar de espacio para la exhibición de coches japoneses. En total fueron 300 los vehículos que se trasladaron hasta Arguineguín para poder disfrutar de esta tercera edición del programa que se ha dividido en dos jornadas tanto el sábado como el domingo con diferentes actividades de carácter solidario además ya que toda la recaudación ha sido destinada a la asociación Pequeño Valiente formada por padres y madres con hijos afectados por el cáncer infantil. La segunda jornada del encuentro solidario se recibió a los más de 300 vehículos japoneses y poco después también se pudo disfrutar de la música de varios DJs que comenzaron a sonar en la plaza negra de Arguineguín para acompañar los talleres y juegos infantiles que se realizaron en el municipio todos centrados en torno al motor. Vamos a escuchar las declaraciones del propio concejal de juventud Luis Becerra haciendo una valoración de este tercer año consecutivo de la Japan Mid Gran Canaria. Con esta tercera edición pues ya consolidados en el aspecto de que es la concentración de coches de marca japonesa más grande de Canarias ha empezado esta tarde con la primera jornada con esa ruta que hacemos por todo el municipio para que los diferentes barrios puedan ver y la exhibición de vehículos en caravana para luego poder dar comienzo con el homenaje que hemos querido hacerle a Dai Artiles Miranda, un vecino que hace poco nos dejó, pero era un auténtico amante del mundo del motor y por lo tanto pues hemos tenido a bien pues el recordarlo y sentir que siempre está entre nosotros. Creo que vamos a rondar entre los 300 vehículos. Ahora mismo al ser la concentración de coches de marca japonesa más grande de Canarias pues todos los amantes del mundo del motor vienen hasta aquí y además sirve para que nuestro vecino, un municipio donde también el mundo del motor pues es un atractivo y es bastante atractivo para nuestra gente pues vengan hasta aquí a disfrutar de esta joya del motor que además paralelamente se desarrollan muchísimas otras actividades para que pueda disfrutarlo cualquier persona de la familia. Hay talleres de videojuegos, hay talleres de jamas, hay diferentes estampas para la venta de artículos del motor y también pues ahora, tanto ahora como mañana podemos disfrutar de una exhibición de triste. Y también conocíamos los resultados del concurso, del octavo concurso celebrado en Mogán a través de la literatura. Estos eran los ganadores. Fue el viernes cuando se realizó esta presentación de la entrega de premios del octavo concurso literario disfrutando además de la lectura con los relatos vencedores en la biblioteca municipal de Arguineguín. La selección de premios fue la siguiente en la categoría infantil, una entrada para cuatro personas para el Sioux City. El relato ganador fue el elfo de la biblioteca de Alba Fernández Artiles, mientras que en la categoría juvenil el sustento fue ganador de la mano de Jeremy Isaac Araña y también en la categoría de adultos el relato ganador Renata Sagastume de Vanessa Santos. Escuchamos algunos de los trozos de estos relatos que se pudieron disfrutar el viernes en el municipio. Pasados los años entre Carmelo León y yo han nacido y han muerto muchas historias. El camino de rosas que andamos no está exento de espinas. Nuestros hijos crecen cerca y crecen lejos de ambos, inevitablemente. Envejecemos entre libros, abrazados cada noche y cada día al silencio de cualquiera de ellos. Siguen sobrando las palabras. Amo a ese hombre como no he amado a nadie jamás y ni en 100 años de soledad lograría olvidar nuestra historia. Y el lunes comenzaba la campaña de vacunación en las Islas Canarias, ya saben, muy importante sobre todo para aquellos colectivos en riesgo. Para aquellas personas y colectivos en más riesgo o debilidad. En la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha comenzado este mismo lunes esta campaña de vacunación contra la gripe en los centros de salud de las Islas, según informaba el propio Ejecutivo Regional. La prevención de la gripe se basa fundamentalmente en la vacunación que tiene como objetivo reducir la mortalidad asociada a la gripe y el impacto de la enfermedad en la comunidad. En ese sentido, la vacuna está recomendada en mayores de 60 años y sus cuidadores, mujeres embarazadas, enfermos crónicos de cualquier edad y sus cuidadores también, profesionales sanitarios y personal de otras profesiones que resulten fundamentales para la comunidad. Y el martes también el resultado de la campaña Ecotour que sigue realizando diferentes acciones y celebraciones con todos los municipios que pertenecen a este proyecto europeo. A través del cual se ha celebrado ya la cuarta misión de cooperación de este proyecto en Vallermoso, en La Gomera, donde representantes técnicos municipales participaron para poder representar al ayuntamiento en este encuentro que reúne a todas las regiones participantes que mantuvieron unas jornadas de cooperación y colaboración. Son 16 en total los municipios que forman parte de este proyecto, entre ellos 7 de Canarias, 2 de Cabo Verde, 1 de Madeira, también de Senegal y otro de Mauritania. El seguimiento de la estrategia desarrollada entre todos los miembros para la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio paisajístico y natural de cara al turismo de cada destino se puso en común en estos días. Mogán, además, es el único municipio de Gran Canaria que ha recibido la subvención europea de este proyecto con un total de 240.000 euros, de los cuales el 85% ha sido destinado por los fondos FEDER, mientras que el 15% restante ha sido destinado por los fondos municipales. En total, esos fondos municipales han aportado 36.000 euros. Este proyecto, enmarcado dentro del marco EcoTour, priorizará el fomento del patrimonio de Mogán y también el rural a través del turismo activo y de la generación de rutas de los entornos naturales del municipio. Y el martes, el Cabildo de Gran Canaria avanzaba que dentro de poco se podrá disfrutar del nuevo bono de transporte a través de la compañía global. 40 euros, tarifa plana. La unidad única del transporte anunciará a lo largo de esta semana el calendario y también las instrucciones para poder obtener esta tarjeta para viajar con una tarifa plana en ambas compañías en toda Gran Canaria. El precio, 40 euros. Así, esto ha sido los últimos detalles que han aportado desde la autoridad única del transporte para la puesta en marcha del nuevo bono residente para el transporte público por carretera que permitirá a cualquier canario utilizar todas las líneas de ambas compañías sin límite en el número de viajes por una tarifa plana al mes que en principio rondará los 40 euros. Los portales web de estas dos empresas serán las vías preferentes para hacerse con una tarjeta que permitirá un ahorro medio de unos 50 euros al mes a los futuros usuarios elevándose a 200 si el viajero utilizará la guagua a diario para ir desde la capital a Mogán. Y también se aprobaban los presupuestos más elevados de toda la historia de Canarias en el Parlamento. Se trata de las cuentas más elevadas de la historia del archipiélago. Así, el Consejo de Gobierno aprobaba el proyecto de ley de presupuestos de 2019 de la Comunidad Autónoma que en noviembre va a iniciar su tramitación parlamentaria por importe de 8.799 millones, un 6,8% más que el del ejercicio anterior, lo que lo sitúa como el más alto de la historia de Canarias. El documento que cuenta con el apoyo del Partido Popular y de la Asociación Socialista Gómera ha sido presentado en rueda de prensa por la propia consejera de Hacienda, Rosa Dávila, quien ha incidido en que la acción social crece un 20,9% hasta alcanzar los 794 millones, de tal manera que 82 de cada 100 euros se dedican al gasto social según el propio gobierno regional. Y el miércoles los resultados de la campaña contra el absentismo escolar están dando buenos frutos y además van a contar con un nuevo lema. Desde que comenzó el curso se está realizando una campaña contra el absentismo escolar y esta campaña va a tener como lema faltar a clase es perder oportunidades. Este es el lema del nuevo cartel elegido para encabezar esta edición de la campaña contra el absentismo escolar que ha sido diseñado por el alumno Pablo Pelizzi del Colegio Playa de Mogán. Este se expondrá en los diferentes centros y se va a trasladar a las familias junto a un folleto informativo para poder concienciar sobre las consecuencias de la no asistencia escolar y poder contribuir así a reducir a la cifra de absentismo y el consecuente abandono escolar en Mogán. Este concurso en el que participaron alrededor de 65 alumnos de sexto de primaria y también de primero de la ESO de los centros educativos de Mogán forma parte de diversas actividades que se van a desarrollar durante el curso organizadas dentro de este plan que ha conseguido en el curso pasado eliminar esa alta tasa que tenía el municipio y reducirla en bastantes altos números. Hemos querido que los protagonistas sean los niños y las niñas y que los mensajes sean entre iguales para que de alguna manera llegue a donde tiene que llegar, no solo a los menores y a los jóvenes sino también a las familias. En ediciones anteriores de esta campaña hemos implicado a las familias, hemos dado protagonismo a toda la comunidad educativa pero este año la queríamos dirigir expresamente a los menores y que fueran ellos los protagonistas. Por eso hacíamos esta campaña que ha sido un éxito de participación porque en esta primera edición han participado 66 niños y niñas de sexto de primaria y primero de la ESO de los distintos centros educativos del municipio. Durante la mañana de hoy vamos a los distintos centros a hacer entrega de esos diplomas y hemos empezado como no podía ser de otra manera por el Colegio Playa de Mogán porque ha sido el colegio ganador. Esperamos que todos estos mensajes pues ayuden a prevenir el asentismo escolar en nuestro municipio. Esta campaña que vamos a ir haciendo durante todo el curso va a tener distintas actuaciones que ya iremos explicando y desarrollando pero en este primer trimestre hemos empezado con este concurso además de la cuña de radio y de otras actuaciones que iremos explicando. Todo lo que sea reconocimiento hacia la labor que hacemos y hacia los trabajos de los niños pues para nosotros es todo un orgullo que es la semilla que vamos pues plantando y para que vayan reminando para que vayan dando dándose cuenta de lo que es la importancia de venir al colegio de no faltar de ser puntuales porque también la puntualidad es importante y entonces pues que ellos se impliquen y la verdad que han participado pues un buen número de ellos pues siempre contenta. El cierre de calles importantes en Arguineguín, muy importante que ustedes sepan el horario de 8 a 7 de la tarde. Así que recordar que para tener en cuenta estos cortes que se están realizando tanto en la avenida Francisco Navarro como en la calle Miguel Marrero. Mucha atención y precaución al desplazarse por estas calles ya que desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la tarde se van a realizar cortes para poder incorporar a estas calles pasos de peatones elevados. Una actuación por la que se producirán estos cortes de tráfico y además también va a quedar prohibido el aparcamiento en el lugar. El propio concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, a Radio y Televisión Mocán contaba más detalles de esta actuación municipal. Rogamos a la gente que estén atentos a la señalización y porque en algunos casos se producen cortes de tráfico, en otros es desvío y también prohibiciones de estacionamiento para poder realizar los trabajos. Pedimos de antemano, como siempre, disculpas por las molestias. Entendemos que es un trabajo necesario para una mejora, como decíamos, de accesibilidad que es el objetivo principal de estas obras y que ya van avanzadas. Y que, bueno, también comentar que dichas obras en la calle Mil Marrero se paralizarán una vez terminen estos trabajos del asfaltado, de los pasos elevados y la sustitución del pavimento que hacíamos en la parte pendiente para evitar las caídas que constantemente se suelen producir en esa zona, las desplazamos esos trabajos hasta después de la campaña navideña para no perjudicar a los comercios de la zona. Y a través de un comunicado que ahora van a ver en pantalla, el Ayuntamiento informaba del posible envenenamiento de animales. Han publicado este comunicado que están viendo en pantalla en el que informan que los técnicos ya han tomado muestras con el fin de averiguar más datos sobre este caso y también se han dado parte a las autoridades pertinentes, tanto el CEPRONA como la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. El Área de Sanidad del Consistorio pondrá además en marcha un seguimiento en esos barrios para averiguar el autor de los hechos y además asegurarse de evitar futuros incidentes. Recibimos una alerta de una vecina que en la zona de Barranquilla Andrés concretamente, pues en los contenedores nos alerta de comida, restos de comida de alguna casa donde ella pues ve algún, le parece que es veneno y como ve algo sospechoso pues nos llama y nos alerta sobre el tema. Entonces, automáticamente lo que hacemos nosotros, comunicamos al Cabildo la situación, comunicamos también con el CEPRONA y le informamos y a la misma vez pues hacemos un estudio de, cogemos una muestra para hacer un estudio de dicha comida, con lo cual nos encontramos con el resultado ayer, de que esa comida contiene raticidas y productos fitosanitarios, los cuales pueden ser insecticidas y productos así parecidos. Seguiremos investigando, lo que tenemos claro es que esto es una cosa que no está bien hecha por parte de la persona que lo esté haciendo y desde aquí reclamamos las personas, los vecinos que cualquier indicio, cualquier cosa que haya pues que nos lo comente, porque lo que estamos haciendo es investigar a ver de dónde proviene este tema y llegar pues a las últimas consecuencias y depurar responsabilidades, eso está claro. No, no, por eso lo digo y lo que está clarísimo es que las cosas cuando se hacen con mala intención pues hay que pillar a los responsables y que paguen por lo que hacen. Sí, correcto, estamos en permanente contacto con ellos y cualquier cosa que vaya habiendo y cualquier información que vayamos teniendo pues lo comunicaremos a la mayor brevedad posible. Y el viernes después del festivo de Todos los Santos, hacíamos una recapitulación por todas las fiestas que se habían disfrutado en el municipio. El día antes en Canarias se celebra de dos maneras, tanto la noche de los finados como la fiesta anglosajoran Halloween que dejaba diferentes imágenes en el municipio. Así en el colegio de Playa de Mogán los más pequeños pudieron disfrutar de una jornada llena de cuentos terroríficos y de hinchables y de zombies también porque se realizaban diferentes juegos a través de las campañas de más miedo que se realizaban también como el fotocall, hinchables y ese taller de cuentos terroríficos. Pero también en el Centro para la Autonomía Personal de Mogán se celebraba una jornada con los asistentes a este centro a través de una merienda junto a los trabajadores del Servicio de Promoción y Prevención de la Autonomía Personal y la concejala de Política Social Tania Alonso, un grupo de trabajadores. Luego de recibir a los asistentes con castañas típicas de la tradición de los finados, realizó un sketch en el que representaron el día a día entre los profesionales y las personas participantes tanto en talleres como en el Centro para la Autonomía Personal. Hacer un encuentro en el que pudieran compartir y conocerse todas las personas que participan en ese servicio y además junto con los profesionales que tenemos en el Servicio de Promoción para la Autonomía Personal que se presentaran, que de alguna manera representaran cuál es el trabajo que ellos hacen y como han podido ver hicieron una obra de teatro que define con un pequeño ejemplo todo lo que trabajan ellos en los diferentes barrios y además de eso pues también decidimos que de alguna manera tuvieran la oportunidad de compartir gracias a las prácticas que realizan, en este caso el PFAE de Servicio de Restaurante y que pudieran deleitar una merienda con estos alumnos que están estudiando para obtener un certificado profesional. El objetivo creo que se ha cumplido, yo los he visto reír y disfrutar, yo también me he reído y disfrutado y por supuesto esto es para ellos, es decir, si el objetivo era que se lo pasaran bien y lo hemos conseguido, pues estoy muy contenta por ello y seguiremos trabajando por este servicio y apostando por este servicio que comenzaba en este caso en alguno de los domicilios este año pero que hemos conseguido por parte del Ayuntamiento de Moán que se convierta en un servicio estable y el próximo año sea un servicio más dentro de los servicios que tiene el área de tercera edad del Ayuntamiento de Moán. Y ayer festivo en todo el territorio, ya saben que se celebra el Día de Todos los Santos una ocasión con la que honrar a las personas que ya nos encuentran entre nosotros cientos de personas fueron las que asistieron ayer a los cementerios y campos santos para ofrendar a aquellos que ya no están con nosotros y han fallecido por eso horarios especiales en los cementerios y también un refuerzo de seguridad para poder disfrutar de una jornada de memoria y también de honrar a todos aquellos que ya no están. Y también el primer festivo de la temporada de invierno lo que significa también el primer puente en el cual además Canarias se posicionaba como el principal destino. Fue el más solicitado Canarias como destino para este puente de todos los santos. Las federaciones hoteleras han apreciado un ligero descenso en la ocupación del turismo internacional que se compensa por un mayor movimiento de viajes interinsulares. El puente además coincide con el comienzo de la temporada de invierno cuando se espera más turismo en las islas, tanto nacional como internacional. Luego al final del informativo veremos más información acerca del turismo con la World Market que se va a celebrar la semana que viene en Londres. Y hablando de turismo también Canarias va a participar en la próxima edición de la World Travel Market que se va a celebrar en Londres la próxima semana. El consejero de turismo de Canarias, Isabel Castellano, y la gerente de Promotur Turismo de Canarias, María Méndez, han presentado el stand con el que el archipiélago asiste a esta World Travel Market de Londres de este próximo año con un aumento del 2% en las reservas de británicos en contraposición con una caída del 9,3% en cuanto a la conectividad aérea para la temporada de invierno. Al respecto, Castellano ha justificado esta contradicción en los números ante la situación de incertidumbre que vive el mercado británico en relación al Brexit y también la posibilidad de que suban los precios o las quiebras importantes de compañías como Monarch para cubrir aproximadamente las 770.000 prazas que traía a Canarias. Hasta aquí el resumen semanal. Ya saben, nosotros como siempre volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde con todo el contenido de última hora para que ustedes estén al día de lo que pasa tanto en el municipio de Mogán como en Canarias. Hasta entonces, disfruten del fin de semana. ¡Gracias!